Regálame tus besos, deliciosamente bellos Desprevenida he caído en el abismo de tu amor Apuesta a lo que sea, hay solo una manera Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer, presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando mi piel Acércate y no esperes más, yo no me alejaré jamás Amor, no puedo sacarte de mí Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada Amor, es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Integridad perfecta, minuciosamente bella Desprevenida he caído en el abismo de tu amor Dibujo en el vacío, tu cuerpo junto al mío Para sobrevivir yo vivo en tu silencio y tu color No hay nada que podamos hacer, presiento que algo va a suceder El fantasma de tu alma acariciando mi piel Acércate y no esperes más, yo no me alejaré jamás Amor, amor, no puedo sacarte de mí Acércate y que en tu mirada me abraces sin decirme nada Amor, amor, es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Es imposible no sentir así Amor, amor, es imposible no sentir así